Nos encontramos con un grupo muy predispuesto, con muchas ganas, con muchos deseos de aprender juntos y la verdad que lo estamos disfrutando. En lo que respecta al trabajo específico, para mí la primera semana es igual que la última. Son muy atrapantes, son muy lindas porque te da la posibilidad de todo aquello que vos imaginaste empezás a verlo en escena, en el campo, en la convivencia, en el día a día y empieza a transitar todo ese diseño que uno proyectó, imagino, en la etapa previa. Se vive con mucha intensidad, con mucha adrenalina, con mucha pasión y eso se genera a través del contagio. Lo vivo siempre con un nivel de exigencia máxima, tratando de transmitir y contagiar el sentir que tenemos por este juego. Funcionar a través de un conjunto, de un colectivo, representado por una idea, me parece que es lo más importante, que nos marque el camino hacia donde queremos transitarlo. Y para eso el grupo humano, en las relaciones que tenemos diarias, en los vínculos, es lo que nos va a permitir tener un equipo que se pueda defender adentro del campo y que represente al hincha. Eso es lo que vamos a intentar y para eso el valor colectivo es primordial. Las palabras son muy importantes, más importantes son las acciones, pero siempre uno apenas comienza una nueva relación, hay un grado de observación permanente y constante, a ver si existe coherencia entre las palabras y la acción. Y bueno, ahí es donde nos vamos a ir ganando seguramente el respeto y el cariño de los futbolistas y donde también nosotros vamos a exigir lo mismo. Y se va generando un lindo vínculo en el cual me parece que esa energía es la que debe prevalecer en el tiempo. Así que vamos bien intencionados, bien guiados, estamos disfrutando realmente del día a día y nos tiene muy ilusionados en este nuevo desafío. La pelota es lo que nos va a unir a través de pasarnos el balón, de intentar recuperarlo una vez que lo perdamos de manera rápida e intensa y agresiva, así podemos. Por momentos nos tocará seguramente también replegar y defender. Saber convivir con cada momento es fundamental, pero en esta etapa uno va bajando esa idea de cómo queremos recuperar la pelota, en qué sector, qué pasa cuando la perdemos, qué es lo que vamos a intentar hacer. Y bueno, en esta etapa de diseño y de armado, uno empieza a bajar diferentes conceptos del juego que nos van a ir consolidando, sobre todo como grupo, pero siempre priorizando el balón. El deseo nuestro es que sea un grupo que realmente contagie pasión, que el grupo de simpatizantes, de hinchas, de fanáticos que se acerquen al partido se sientan bien representados, como si estarían jugando ellos. El hincha generalmente argentino va a buscar eso, un compromiso. Compromiso de los futbolistas con su escudo que tanto defienden y que tanto quieren. Y bueno, nosotros vamos a intentar eso. Vamos a intentar buscar un equipo que desborde pasión y que contagie al hincha lo que nosotros sentimos por este juego. Es un gran reto, un reto que lo vemos como una oportunidad linda para seguir creciendo, para mostrar realmente lo que nosotros sentimos de esta profesión. Y bueno, estar en lugares donde ha estado Menotti, o Pastoriza, o Brindisi, es un orgullo y también un desafío. Y una linda responsabilidad para con el grupo de trabajo transitarlo con mucha alegría y con mucho compromiso. En estos lugares siempre los objetivos están vinculados al logro. Para llegar a ese logro hay que afianzar estos valores que te comento. Seguramente si nosotros nos fortalecemos como grupo, si nos identificamos con lo que hacemos, si sabemos convivir el día a día, si sabemos transitar los diferentes momentos que te toca a lo largo de un proceso, ese logro estará más cercano a conseguirlo. Para eso el funcionamiento colectivo es primordial. Y es lo que vamos a trabajar todos los días. Relacionarnos y apasionarnos por lo que hacemos. Volver a aquellos que ya están maduros, volver a esa etapa de juventud, donde tenían seguramente ese amor por el juego, esa llama encendida constante que te permite todo el tiempo movilizarte, y que te invita todo el tiempo a ir por más. Y los jóvenes que seguramente tienen ese sentir estarán apuntalados y llegados desde la experiencia de los más grandes. Y esa convivencia realmente es muy atrapante. Cómo se puede ir aprendiendo, más allá de la edad que uno tiene, del otro. Y eso para nosotros es primordial, aprender del colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!